Ninguna equivocación. Katherine Miranda no le cree al gobierno Petro explicaciones sobre el recorte del 70% de recursos para la registraduría. La congresista de la Alianza Verde Katherine Miranda no quedó satisfecha con la respuesta del ministro del Interior Juan Fernando Cristo a la propuesta del ministro de Hacienda de Recortar en un 70% los recursos para la registraduría en el año 2025, es decir, más de 2 billones de pesos. La cifra a juicio de varios congresistas pone en riesgo las elecciones presidenciales del 2026. El ministro del Interior Juan Fernando Cristo dijo que se trató de una equivocación y que ese tema se ajustaría en la ponencia del proyecto de presupuesto que debaten las comisiones económicas del Senado y la Cámara. Según la congresista bogotana, querían atacar la democracia. Ningún congresista presentó la proposición de reducción del presupuesto de la registraduría. El ministro del Interior Juan Fernando Cristo metió la mano en la ponencia que le correspondía hacer al Congreso. Si queremos ser responsables con el país, tenemos que decirle la verdad hoy mismo. Como menos certificó la secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara, la reducción del presupuesto que se le dio a la registraduría. No tuvo ninguna proposición. Salió de la manga. Nadie responde por ella. ¿Saben por qué? Porque la hizo directamente el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, dijo. Esto, de acuerdo con Miranda, está prohibido. El presupuesto se puede modificar solo por las modificaciones que nosotros como Congreso hagamos, no por la mano que le mete al ministro de Hacienda, afirmó. En la sesión plenaria, Miranda desmitió públicamente al ministro Bonilla. Usted dice, ministro, que siempre se ha hecho. Que la registraduría no tiene la plata directamente sino el ministerio de Hacienda. Falso. Revisen presupuestos de 2022, 2023, 2024 y todos aparecen porque siempre se le entregó el dinero al organismo electoral respetando su autonomía. No entendemos por qué ahora de la nada ustedes dicen que el dinero lo tienen ustedes añadido. Claramente no voy a acompañar este presupuesto y de entrada les digo que tampoco la reforma tributaria, anticipó la congresista. Y es que el ministro del interior, Juan Fernando Cristón, dijo que fue un error radicar el proyecto de presupuesto proponiendo recorte del 70% de los recursos para la registraduría. Esta es la primera vez que no se va a depender del ministerio de Hacienda para el tema de las elecciones. Todavía hay quienes insisten en que no va a haber elecciones y que se va a cambiar el calendario electoral, dijo Cristón. Al finalizar el debate del proyecto en presupuesto para el 2025 se hundió por falta de consensos y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anticipó que posiblemente el presidente Gustavo Petro lo aprobará vio decreto. Les agradezco mucho el desarrollo, el debate sobre el presupuesto. Tendremos que utilizar los elementos jurídicos y legales que nos autoriza sacar el presupuesto nacional a adelante, anticipó Bonilla.